... Soy Julia Quintana Rivas, soy de Cillero de Abajo, de la provincia de Burgos. Soy agricultora, tengo una pequeñita explotación y además tengo una máquina de seleccionar cereal. Mi padre tenía una máquina de seleccionar y yo ni me acercaba porque había mucho polvo. O sea, eso no era para mí, era para él y menos una mujer en aquellos tiempos. Lo que pasa es que mi padre se jubiló, la máquina se cerró y la gente del pueblo, el saber que había una máquina y no poderla utilizar... ...a mi padre le daban todos los días, me podía seleccionar un viaje y tal. Y a mi padre decidió, le dije, pues la voy a abrir al nombre de la madre. Le digo no a la madre, le ha quedado un año para jubilarse y lo vas a hacer tú. Digo, si quieres, pues la abro yo. Y así me hice una emprendedora, sin pensarlo, en cinco minutos. En un principio hubo quien lo acogió muy bien porque la idea de tener la máquina en el pueblo vale mucho... ...no tener que desplazarse a los pueblos. Hubo quien no confió en mí y dijo que me gustaba mucho irme de paseo y cómo iba a estar aquí toda la campaña. He tenido todo, trabajo no es para mujeres esto. No me querían dar de alta en la seguridad social porque no iba a trabajar en el campo. Me encontré en un principio un poco de todo, pero luego ya se han acostumbrado y soy un elemento imprescindible en el pueblo. La mujer lo tenemos que demostrar cada día, que somos capaces de hacer algo. Si viene alguien nuevo todavía no se espera encontrarse con la mujer. Vienen preguntando por el jefe y les digo, bueno, si os da igual a la jefa, te atiendo yo, si no te puedo dar la vuelta, pues no te va a atender a nadie más. Porque esto lo llevo imprescindiblemente yo. A la mujer rural nos ha tocado siempre ser esposa, madre, hija, enfermera. Y en la situación que estamos viviendo somos médicas. Porque tenemos que estar llamando al médico diciendo que si a mi padre tiene la pierna hinchada, que si a mi madre le duele esto, que si a mi hijo le duele lo otro, que si a mi marido le duele ese qué. Porque el médico no aparece por el pueblo. Como no pueden venir a las consultas médicas de los pueblos, tenemos que hacerlo todo por teléfono. Que yo no voy a decir que los médicos tengan la culpa porque no les dejan venir, eso desde luego. El mundo rural, de por sí, ya es complicado, nos lo están haciendo mucho más complicado. ¡Gracias!